Sánchez funciona como un capo de la mafia. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sí, yo creo que todo el mundo lo tiene y le empieza a tener que haya más claro que Pedro Sánchez funciona como un capo de la mafia. No significa que lo sea, pero que funciona con el mismo concepto. Veamos por qué. Begoña, su esposa, desde la Moncloa, se montó en la cátedra. David, el hermano, primero es contratado desde la Diputación de Badajoz para que monte óperas, pero, eso sí, él no acude durante prácticamente cinco años, presencialmente, pues muy poquitas horas. Hace cuatro montajitos y sigue cobrando todos los meses, pero cuando empieza a ser investigado, rápidamente se cambia la situación, deja de ser contratado laboral para montarse como autónomo y así facturar por servicios como ha hecho a partir del 23. Y ahora tenemos otro caso, anda, la cuñada de Sánchez que ha sido enchufada, es decir, la pareja de David. Os voy a contar cómo, porque nos lo cuentan muy bien y lo estáis viendo aquí la gente de Objective, es de la siguiente manera. Justo antes de las elecciones del 23 de julio, dota de 450.000 euros largos a las Naciones Unidas de una subvención para el tema del control del terrorismo. Se producen las elecciones, se vuelve a salir presidente y automáticamente agarra a Álvarez y le dice, señor ministro, ¿te acuerdas de los 450.000 que le dimos a la ONU? Pues que nos monten una oficina aquí en Madrid para el tema del contraterrorismo, el terrorismo. En este caso, además, que sea para Mauritania. Se hace como que no tiene la cosa. Y Álvarez, que es un bien mandado, lo negocia con la Organización de las Naciones Unidas y anda y monta una oficina en Madrid. ¿A que no sabéis qué persona está contratada por la ONU en esa oficina? Pues sí, la japonesa, pareja de David Pérez Sánchez Castejón, el hermano. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Pedro Sánchez funciona como la familia italiana. Cosa dice, aquí es lo más importante es cuidar a la familia, que todos los miembros de la familia estén satisfechos porque el capo así los tiene a sus órdenes. Esto es como funciona en estos momentos el Palacio de la Moncloa con el caballero que tenemos presidente allí. Primero para su mujer, ya investigada. Segundo para su hermano, ya investigado. Y ahora acaba de decidir la jueza de Badajoz, que venga, que pase también Kimori, que también me va a informar sobre lo que ha pasado durante toda esta época. Hombre, y lo estamos permitiendo, nos la estamos tragando enterita. Aquí el capo de Ituticapi hace lo que le da la gana, hace lo que quiere. Se da dinero a quien le da la gana. Manda dinero para la Europa, pues manda dinero para la Europa. Manda dinero para Europa, pues manda dinero para Europa. No importa. Aquí lo importante es que se hace lo que dice el capo. Y el capo se llama Pedro, que tiene apellido Sánchez, y luego compuesto Pérez Castejón. Así que, mientras no tomemos las calles y pidamos la dimisión desde la sociedad civil, el capo va a seguir funcionando desde la Moncloa, y nos va a dar muchas primeras páginas, pero no importa. Él va a seguir mandando en este país. Bueno, pues nada, eso es lo que quería contaros hoy. Espero que me ayudéis a que sigamos creciendo, para ver si así conseguimos dinamizar a la sociedad civil, y nos vamos todos a la calle, no a Ferran, no. Al Palacio de la Moncloa, para decir que ya basta, que ya está bien, que lo que tiene que hacer este tipo es largarse de una vez. Esto es lo que os quería contar. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides. Sabes dónde está, ¿no? Si el gobierno lo permite.